Todos los que van a ir al concierto de Bad Bunny son unos retrasados porque el reggaetón es para gente vulgar. Oigan, no, en serio, vamos a hablar claros. Primero, ¿por qué tanto odio en redes por algo tan insignificante? Quiero decir, ¿acaso no es problema de cada quien decidir en qué gasta su dinero? ¿En qué nos afecta que alguien compre una boleta de 22 millones o de 60 mil pesos para ver a su cantante? Y hablando con varias personas sobre esto, algunos me decían que el problema era que estos cantantes promovían una cultura de violación y machismo. Y que bien era sabido que los que escuchaban este género tenían menos coeficiente intelectual. Dios, a ver, vamos a hilar finito. Claro que hay muchas canciones de reggaetón que son sexistas, machistas y hasta misóginas. Hay canciones que promueven la violación y otros delitos. Pero esto no es exclusivo del género y ese es mi conflicto. Hagamos memoria. Es una canción compuesta por José Alfredo Jiménez y que se volvió famosa cuando la cantó Luis Miguel. Otra. Yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota. Pero es triste que lo haga una mujer porque pierde valor y muchas cosas. El cacique de la junia. El gran Diomedes Díaz. Otra. Tú desprecias mis palabras y mis besos. Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata. De Café Tacuba. Otra. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio ni de pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara ni aunque cueste un millón. Y podemos seguir cantando. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada. Y es buena y adinerada. No cela nunca por nada. Y sabe hacerlo todo en la casa. No sale ni a la esquina. No habla con la vecina. No gasta y economiza. Y todo lo resuelve tranquilo. ¿Y quién no ha bailado esta canción y la ha cantado? Es más. Muchas veces he manifestado lo confrontante que me resulta la canción infantil Arroz con Leche. Me quiero casar con una señorita de la capital. Que sepa coser. Que sepa bordar. Y que sepa abrir la puerta para ir a pasear. Y así hay canciones en otros idiomas y géneros. Blutter Lines de Robin Ticket y Pharrell Williams. Room for your life de los Beatles. En donde dicen. Prefiero verte muerta niña. Que estés con otro hombre. Y corre por tu vida pequeña niña. Si te atrapo con otro hombre será tu fin. Con esto quiero decir que hay muchas canciones de reggaetón que son explícitamente sexistas. Violentas. Y que envían un mensaje que pueden ser muy negativo. Pero no es un problema del reggaetón en sí mismo. Y no lo estoy defendiendo. Pero hay que ser más objetivos al momento de decir que el problema de algo. Como es la cultura de la violación. Es por X o Y o cosa. Por X o Y cosa. Y no estoy de acuerdo con esta cultura de la cancelación. Y no creo en absoluto que alguien que escuche reggaetón sea menos inteligente que los que escuchan las obras más grandes de la música clásica. Es ridículo. Yo soy hipnotista. Soy estudiante investigador en neurociencias y psicología. Soy terapeuta en salud mental. Y soy analista de comportamiento. Y me encanta el reggaetón. Pero también me encanta escuchar jazz. El son cubano. La música clásica la amo. El metal me encanta. Y la música de diciembre la llevo en mi corazón. Las baladas románticas las canto a todo pulmón. Y esto no me hace ni más ni menos. Y no soy más o menos inteligente por eso. ¿Quién les hizo tanto daño para estar sufriendo por un concierto? ¿Qué les falta por sanar para estar señalando y juzgando a alguien? Porque tiene gustos distintos. ¿No te gusta Bad Bunny? No vayas a su concierto. ¿No te gusta el reggaetón? No lo escuches. Pero estar criticando e insultando a quienes quieren ir resulta cuanto menos infantil. Y repito, la cultura de la violación y el machismo es real. Pero no es solo culpa de un género. De hecho, hay creencias que vienen desde la familia que hacen muchísimo daño. Y me alegra que hoy muchas personas estén rompiendo con esas ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!